Acabamos de tener un Zoom con 555 jóvenes de todo el país. Los jóvenes no son el futuro, son el presente. Nuestras candidaturas en las cámaras alta y baja muestran esa realidad si ustedes analizan nuestras listas. Nuestro compromiso es responder no solamente a los jóvenes en tanto jóvenes, sino a los jóvenes en tanto representan una parte fundamental de Bolivia en la economía, en la educación, en la salud, en la justicia, en la transparencia. No más corrupción. Estamos cansados de fraude y corrupción. Y porque la gente está primero es que estamos en esta candidatura. Muchas gracias.